¿Qué es la idea de los políticos? ¿Qué es la idea de los políticos? ¿Qué es la idea de los políticos? Y sí que, bajo mi punto de vista, está para el servicio de la sociedad y no para que la sociedad sirva a la economía. En ese sentido, sí que tengo algún detractor que es como muy radical. Ni siquiera pienso que eso sea más de derecha o de izquierda. Simplemente creo que es un radical. Que no entiende bien que la sociedad y el estado de bienestar es lo que nos debería importar a todos. Y descalificaciones varias. Pero el feedback en general, el 99,9% es súper bueno. Y a la gente le gusta mucho, sobre todo, que yo lo trate a través del humor y que intente, de alguna forma, el no generar un inmovilismo, sino una provocación y una molestia acompañada de una pequeña carcajada. Pero que digas, me ha hecho gracia, pero me ha molestado. Quiero cambiar esto. Que la sociedad no se quede en ese letargo que yo tenía la impresión que estábamos en eso. Sí, siempre. Para empezar, para mí mi interlocutor es un ser súper inteligente. Nunca considero que el que me está escuchando sea idiota para nada. Al revés. Yo siempre pongo en duda, siempre cuestiono al que toma las decisiones políticas, al gobierno, a las cagadas que pueda hacer la oposición, sea como sea, donde sea, me da igual. Soy una persona independiente y simplemente utilizo mi sentido común y mi formación académica, que es la económica y toda mi experiencia profesional, que ha pasado desde por banca, por comercio internacional, en fin, por un montón de cosas. Y entonces, intento generar ese pensamiento y esa indignación y esas ganas de seguir informándose. No quiero que se queden en mí, pero sí que quiero generar esa molestia para que sigan informándose. Lo que ha pasado con el desaliento de la sociedad es que hemos entrado en... Bueno, ahora se cumplen desafortunadamente 10 años del inicio de la crisis, bueno, desde que se admitió que había una crisis. Lo que ha sucedido viendo el duro correctivo que se ha hecho desde la Unión Europea a Grecia ha sido hacernos ver que la sociedad, independientemente de lo que votemos, no tenemos ningún control sobre ello, porque hubo una cosa que se llamaba Troika, hay una cosa que se llamaba Banco Central Europeo, hay una cosa que se llama Merkel en Alemania, que entonces hubo una cosa en una persona pobrecita. Pues era como que no teníamos el control. Y bueno, también es cierto que, yo creo que erróneamente, se cree que la gestión de la derecha, la gestión económica, siempre suele ser la mejor cuando en España, concretamente, se ha demostrado que es la más corrupta. Entonces, lo que ha pasado, la desafección social, creo que viene un poco de la mano de no tener una alternativa de izquierda sólida, o por lo menos no la hubo hasta ahora. Ha sido también un momento convulso en el que han crujido los cimientos sociales y políticos, y entonces estamos como en un punto que parece que estemos despertando, despertando que la política quiera hacer un poco más. Quiero pensar. No, no, no es verdad. Es que no es verdad. ¿Cómo va a ser verdad? No, en absoluto. Ahora mismo encabezamos el país con más desigualdades en renta. Lo acaba de publicar Bruselas. Lo que pasa es que sí que es verdad que hemos aprovechado unos vientos de cola, que viene, nosotros somos una economía netamente exportadora, hemos incrementado la competitividad de la peor forma posible, que es bajando los salarios, y hemos tenido unos vientos de cola, como era una recuperación europea y global antes que la nuestra, que nos ha facilitado esa venta, una reducción de los precios del petróleo, que también ha ayudado a esa competitividad, y unos estímulos por parte del Banco Central Europeo, que ha comprado deuda pública y que ha hecho que bajara la prima de riesgo. Esto va a ser así. Esto han sido unas condiciones maravillosas. Hubiera gobernado el PP o mi abuela. O sea, hubiera sido el mismo ciclo económico, hubiéramos tenido los mismos beneficios. ¿Qué va a pasar ahora? En 2018 se van a ir reduciendo progresivamente, hasta que se termine el año, los estímulos, por parte del Banco Central Europeo, y desde Arabia Saudí ya han dicho que van a reducir la oferta de petróleo y que, por lo tanto, va a subir el precio. Por lo tanto, no hay forma de recuperar esa competitividad. Vamos a bajar las exportaciones, bajará el PIB y probablemente será culpa de Cataluña.